¡Hey! ¿Qué tal gente? Yo soy Leorreviews1 y en esta ocasión especial y con motivo de la celebración de Nochebuena les estoy trayendo este video para mostrarles a los ositos de Coca-Cola. Así es, si mal no recuerdo esta colección de ositos salió entre el año 2007 y el 2009. Si lo saben con seguridad por favor, bienvenidos en un comentario. Y acá los podemos ver a los cuatro. Yo los considero una familia, el papá, la mamá y ambos hijitos. Y acá podemos ver. No comparten diseño en sí, según puedo ver. No son exactamente el mismo peluche. Pero vemos que por ejemplo este tiene su botella de Coca-Cola en la mano, tiene su bufanda y su gorrita. Muy bonitos. Son para colgar en el árbol de Navidad y bueno, cuando termine este video los voy a regresar a su lugar ya que son tradicionales en mi árbol. Tenemos a este con un moño. Muy bonito, una bufanda. También su botella de Coca-Cola. Este tiene... ¡Uy! Se cayó. Este tiene acá como unos adornitos, como si fuera una tiara o algo así. Tiene también su bufanda. Y por último, este tiene el moño y su abrigo también de Coca-Cola. La verdad es que era una colección muy hermosa. Creo que estos eran todos. Yo en su momento los había juntado todos los que pude, que pude encontrar. Era bastante niño en esa época. Pero bueno, también tengo otros que les quiero mostrar de paso. Que son estos pequeños ositos, que son como de cerámica. Que son preciosos. Estos los tengo desde que tengo memoria. También son para colgar en el árbol. Tienen también su botellita. Tengo este. Y tengo este otro de acá. Con la botella y lo que parece ser una estrella para colgar en el árbol. Y una bufanda. La verdad es que las promociones de Coca-Cola de Osos Polares eran muy bonitas en su momento. Coca-Cola empezó en los años 90 con esto de los Osos Polares. Y yo creo que fue una temática bastante bonita. Más que nada porque de alguna manera se volvieron la cara publicitaria de Coca-Cola en épocas festivas. O épocas invernales. Hoy día es muy famoso en internet el oso con el que puedes interactuar y tomarte fotos. Que está muy bonito. Que tiene movimientos en los ojos. Y todo eso. Les voy a dejar acá unas imágenes. Y la verdad es que yo considero una de las cosas más bonitas que tiene Coca-Cola. Y eso es todo gente. La verdad es que estuve pensando qué hacer para un especial de Navidad. Y vi que tengo esto. Tengo muchísimos adornos de osos. Ya que el oso es uno de mis animales favoritos. Y este año particularmente se ha vuelto uno que tengo muy presente y muy cercano. La verdad es que se ha vuelto un animal muy importante para mí. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Les quiero desear una muy feliz Nochebuena. Una muy feliz Navidad. Y en el caso de que no suba más hasta el año que viene. Un muy próspero año 2021. Que esperemos que las cosas estén mucho mejor para todos. Yo soy LerreVirus1. Muchísimas felicidades. Y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos. Gracias por ver el video